¡Venga el viejo de ser! ¡Suelven los rontos! ¡Ay! Yo me enamoré de ti perdidamente De ti viví muy modernamente Y así Y cuando me pise Llore para olvidarte Pues no sabía vivir Sin ti Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y esa Ya cayó Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y esa Ya cayó Y puro real Y es una miradita chiquitota Hay mas Y esa Y esa Recordar Difícil olvidar Para siempre se aprende La lección Amar Y es una mirada chiquitota Y es una mirada chiquitota Y es una mirada chiquitota Que yo Para siempre se enamoran igual Que yo Para siempre se enamoran igual Y esa Y esa Ay no más, chiquitita Ay no más Con una miradita Diga Todos reales Ahí estamos